Había en torno a 28 cotos que hubiesen desaparecido y el resto, hasta 52, el problema que tenían es que se les quitaba superficie. Si tenían 500 hectáreas y tenían de esas 500, 100 dentro de los parajes naturales, pues tenían que reducir la cantidad que estaba dentro de los parajes. Con esta ley eso desaparece y ya los cotos se mantienen y no hay ninguna segregación de…